febrero 2022 rusia invade ucrania y surgen mil y una preocupaciones pero hay una en concreto que me llama la atención vamos a hablar ahora del trigo cuyo precio ha llegado a su nivel más alto que va a pasar con la harina con el pan expert con un imágenes subió el trigo como le blé le maíz va a la privada de record jour a prejur y este lunes el precio del trigo batió un nuevo récord está impactando fuertemente en el mercado de los granos entonces me pongo a investigar y veo que ucrania está entre los mayores productores mundiales de maíz trigo patata semillas de girasol aceite de girasol remolacha cebada colza tomates col manzanas calabazas pepino zanahoria guisantes secos centeno soja trigo sarraceno y nueces que no es poco y es que uno de los puntos fuertes de ucrania es el tipo de suelo que tienen llamado chernozem es una tierra muy fértil y puede producir altos rendimientos agrícolas gracias a su gran capacidad de almacenamiento de humedad además de sus altos porcentajes de humus ácido fosfórico fósforo y amoníaco y no todo es agricultura ucrania también es una gran productora de hierro manganeso titanio magnesio grafito uranio arrabio y acero es el séptimo país más poblado de europa y el segundo en cuanto a extensión y por si fuera poco es el tercer país del mundo con mayor porcentaje de tierra cultivable sin embargo después de ver todos estos datos al repasar la clasificación por pib de 2019 ucrania aparece en el puesto número 56 con 150 mil millones de dólares pero la cosa va a peor cuando se mira el pib per cápita bajando hasta el puesto número 119 con 3600 dólares anuales lo que lo convierte efectivamente en el país más pobre de europa entonces cómo es posible que un país con tantos recursos tanta extensión y tanta producción esté a la cola de todo un continente lo primero que nos viene a la mente es que es una república ex soviética y que habrá sufrido por el periodo de transición sí y no desde su independencia en los años 1990 y 91 los países ex soviéticos tuvieron unos años de pérdidas de pib su primer año en positivo fue el siguiente letonia lo consiguió la primera en el 93 y así hasta llegar a turcmenistán en 1998 pero queda una ucrania en el año 2000 entonces queda claro que el problema de ucrania viene de lejos y no es algo actual respondiendo a la pregunta del título porque ucrania es tan pobre en pocas palabras el país tuvo un mal inicio un mal desarrollo y un mal final pero veámoslo con más detalle después de la disolución de la unión soviética en 1991 muchos de los países experimentaron una gran inflación durante los siguientes años los peores parados fueron los países del cáucaso aunque parte de la culpa la tuvieron las guerras que sufrieron en aquellos años de los países sin guerra ucrania sufrió la peor inflación de todas que llegó a ser del 4735 por ciento anual en aquella época el gobierno ucraniano sustituyó los rublos soviéticos por cupones como los que tengo aquí de lituania o de transnistria después de muchos años de inflación el gobierno decidió sustituir en 1996 los cupones por la grifna y consiguió así atajar el problema pero ese no fue el único problema inicial de ucrania con la caída del comunismo el país cambió hacia una economía de mercado privatizando rápidamente los activos del estado y pasó lo mismo que en rusia de la noche a la mañana empresas estatales gigantescas y sin competencia pasaron a manos de unos pocos oligarcas y esto conlleva varios problemas primero suelen tener poder suficiente como para influir en las decisiones políticas para promover sus intereses propios segundo suelen usar tácticas monopolísticas para dominar la industria y tercero no suelen innovar en el sector porque no les hace falta y os doy un dato en 2008 la riqueza combinada de los 50 oligarcas ucranianos más ricos equivalía al 85 por ciento del PIB ucraniano y a estos dos grandes problemas en los inicios se le suma en el siguiente en ucrania no se podía comprar ni vender tierra hasta el año 2021 y para ucrania esto ha supuesto un grave problema ya que desde su independencia el suelo agrícola no ha cambiado de dueños durante 30 años protegiendo así los intereses de los oligarcas ahora juntemos el problema de las tierras agrícolas y la poca innovación por parte de los oligarcas y dan unos resultados como los siguientes en 2018 ucrania obtenía casi 5 toneladas de cereal por hectárea plantada a pesar de tener uno de los suelos más fértiles del mundo rumanía otro país excomunista en el 92 tenía un rendimiento de un 25% menor al ucraniano sin embargo en la actualidad rumanía ya es un 24% más productiva que ucrania bulgaria partiendo de un punto muy similar al ucraniano también consigue superarlo con creces y con estas comparaciones podemos continuar para analizar el siguiente problema el que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija estos son los 15 países que formaban la unión soviética geográficamente se dividen en tres grupos europa del este cáucaso y asia central estos últimos no han prosperado económicamente a excepción de los que tienen mucho petróleo kazajistán y turkmenistán a los países del cáucaso les ha ido un poco mejor a pesar de haber sufrido diversos conflictos y guerras aunque acerbayán se separa un poco del resto debido otra vez al petróleo y ya en europa del este hay distintas situaciones los países bálticos han girado su mirada totalmente hacia europa ya dentro de la unión europea desde 2004 y son los que mejor renta per cápita tienen de los 15 países ex soviéticos superando con creces incluso a rusia después está el país satélite de rusia bielorrusia y su crecimiento o decrecimiento va exactamente a compasado a como lo hace la madre patria y nos quedan entonces dos países ucrania y moldavia y aquí reside el problema de el que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija ambos países han ido de un lado al otro provocando disrupciones en la política del país moldavia en el año 97 firma un acuerdo militar con rusia y en el 99 un acuerdo económico ya en 2001 en las elecciones parlamentarias sale ganador con mayoría absoluta el partido comunista acercándose de esta manera mucho más a rusia ya que entre otras cosas quisieron designar otra vez el ruso como idioma oficial y ampliar el uso en las escuelas no obstante a partir del 2003 hubo diversos problemas entre ambas naciones y finalmente en el 2009 ganó las elecciones una coalición de cuatro partidos pro occidentales con el país mirando hacia europa en 2014 se firmó la asociación con la unión europea y poco a poco los dos países ex soviéticos se fueron distanciando cada vez más la historia de ucrania guarda bastantes similitudes el país mantenía una relación muy estrecha con rusia y ésta le suministraba durante mucho tiempo gas a muy bajo precio sin embargo entre los años 2007 y 2009 los rusos dejaron de hacerlo durante todos esos años de gas barato ucrania no supo aprovecharlo para impulsar su crecimiento básicamente se durmieron en los laureles los ucranianos seguían gestionando industrias tradicionales que eran rentables precisamente por ese gas barato en dos décadas la industria ni se diversificó ni se sofisticó ya que no le hacía falta os doy un dato en el año 2000 los metales y los productos minerales representaban la mitad de las exportaciones de ucrania si se añade los productos agroalimentarios y químicos la proporción se eleva a algo más del 70 por ciento y ya en 2008 cuando se acabó el gas barato los porcentajes eran los mismos ucrania no tiene apenas capacidad de penetrar los mercados internacionales de productos industriales básicamente porque no es competitivo por eso su única posibilidad es ser el granero de europa suministrar alimentos sin ningún valor añadido además cuando en los 90 se abrieron los mercados internacionales tanto los consumidores ucranianos como los inversores prefirieron la calidad superior opciones y marcas disponibles en los mercados internacionales que las que había en su propio país el cip es el índice de rendimiento industrial competitivo el cual mide el nivel que tiene un país en la producción y venta de productos industriales en los mercados nacionales y extranjeros a la vez que avanza en el ámbito tecnológico los primeros puestos los copan países como alemania china eeuu japón o corea del sur para encontrar a ucrania tenemos que bajar hasta el puesto número 69 con un índice de 0,03 justo por detrás de países como bangladesh y túnez moldavia también sufre el mismo problema pues se encuentra en el puesto 108 con un índice de 0,01 la gota que colmó el vaso llegaría en 2013-2014 con lo que ya habréis escuchado mil y una veces sobre el euromaidan y los problemas entre rusia y ucrania porque esta última quería entrar en la unión europea y en la otan ese mismo año rusia se hace con la región de crimea y en el este de ucrania comienza una lenta guerra que en 2022 provocó la invasión rusa en todo el país económicamente como podéis ver en las exportaciones de ucrania las de metales comienzan a decrecer cuando el gas barato se termina y lo único que crece de verdad son las exportaciones agrícolas y desde el año 2014 rusia ha dejado de comprarle gran parte de los productos a ucrania poco a poco ucrania ha puesto rumbo hacia europa pero mediante productos agrícolas de bajo valor añadido por lo que aún le queda mucho camino para recuperar todo ese mercado perdido en rusia y por si todo esto no fuese poco pensad que el país está étnicamente dividido entre ucranianos en el centro norte y oeste y los rusos en el este y sur más allá de la distinción del idioma hablado esto provoca que en las elecciones el país se suele partir entre un candidato nacionalista y un candidato prorruso moldavia también se encuentra partida étnicamente con la región de gagausia o incluso peor con transnistria la historia de ucrania y moldavia después de la unión soviética guarda diversos paralelismos ambos son actualmente los dos países más pobres de europa y a pesar de que ucrania tiene muchos más recursos los efectos de estar en guerra desde 2014 pesan bastante en el país y la invasión de 2022 va a ser mucho peor sin embargo los ucranianos deben seguir teniendo esperanza georgia estuvo en guerra con rusia en el año 2008 pero consiguió reponerse y no ha parado de crecer desde entonces superando en pib per cápita tanto a moldavia como a ucrania sólo se necesita un tiempo de estabilidad sin guerra y una buena coyuntura económica